Mira amigos, el día de hoy los vamos a invitar para que conozcan lo que ofrece la Bodega Roberta desde hace más de 25 años. Distribuidores exclusivos de la marca Esquimal, de Concord, Regina y Vianney. Aquí va a encontrar usted el regalo ideal para la familia, para los amigos, para los compañeros de trabajo. Si usted es ama de casa, si usted tiene una empresa, es directivo de una maquiladora, el regalo ideal lo va a encontrar aquí a precios accesibles y qué calidad. Voy a hacer un recorrido por esta bodega que tiene más de 25 años de experiencia para que ustedes conozcan la oferta que tienen para el hogar. Especialmente tratándose de cobertores, de edredones, de cortinas y todos esos artículos que se requieren para hacer un regalo sólido para el hogar. Acompáñenme, pero antes quiero recordarles que los catálogos puede usted recibirlos de manera gratuita y pueden surtirle cualquier artículo que a usted le agrade en cualquiera de los cuatro catálogos principales. Acompáñenme. Desde que empezamos a subir, vemos aquí en las escaleras la gran cantidad de marcas y de firmas que respaldan esta bodega Roberta. Vea usted nada más, una gran variedad de firmas sumamente conocidas y reconocidas. Vean ustedes la inmensidad de esta bodega, bodega Roberta. Vea usted la gran variedad de colchas, de edredones, cobijas, almohadas, en fin. Aquí es el lugar ideal para que usted venga y no solamente vea la gran variedad y la calidad de los productos, sino lo más importante es que usted sienta. Esto es muy, muy importante. Vea usted nada más. Más de 25 años de experiencia, precisamente en la adquisición de estos materiales aborregados, de muy buena calidad. Yo le voy a dar un tip. Ya viene ahorita la temporada del frío, viene también lo de Navidad. Y qué mejor que hacer un buen regalo a la familia, qué mejor hacer un buen regalo a los padres, a los hijos, a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a sus empleados. ¿Cómo? A través de un buen cobertor. Y estos edredones, estos cobertores, tienen una característica muy especial que estaba viendo yo. Les sirven a usted como colcha y como cobijas los edredones. Ideal para disfrutarlos en esta temporada. Voy a enseñarles detalladamente cada una de las cosas que representa esta enorme bodega a la que usted puede venir. ¿Dónde está esta bodega? Esto es muy importante. Está apareciendo la dirección y los teléfonos en pantalla para que usted pida mayor información. Pero acompáñenme a hacer un recorrido por Roberta Bodega que además, verdad, no solamente cuenta con artículos para su cama como son los cobertores, las cobijas, los edredones, las sábanas, las almohadas, las famosas almohadas abrazables, sino también hay una sección que me llama la atención para aquello de los baby showers. O sea, le han dedicado un espacio en estos pasillos para los niños. Y me encanta hacer este recorrido para mostrarles y ustedes puedan constatar. Usted va a los Estados Unidos y compra un edredón, un cobertor, una colcha, vamos, hasta en 100 dólares. ¿Cuántos son 100 dólares ahorita? Ya anda por los 2 mil pesos. Vamos, que la compren 50 dólares. Ya anda muy cerca de los mil pesos. Aquí, mire, edredones aborregados desde 299 pesos, caray, 15 dólares. Usted gasta porque quiere y luego todavía espera líneas, gasta gasolina y el tiempo que es muy valioso. Mire, el que está aquí en este, aquí se los voy a mostrar. Caray, por 299 pesos, vea usted calientito. Mire, ahora que viene esta temporada, qué mejor regalo para la familia, para los amigos, para la abuelita, para el abuelito, para los niños, en fin. Es cuestión nada más que usted se decida, venga y usted, mire, palpe los tientes. Vea nada más este muro, nada más de puros edredones. Mire, aquí tenemos lo que son los cobertores ligeros, por supuesto a mucho menor precio. Estos no están aborregados, pero también son de muchísima, de muchísima utilidad. La variedad de cojines, es lo que le decía. ¿Qué color es su cuarto? Rosa, verde, café, beige, de todo tipo, de todos estilos. Lo quiere sencillo, lo quiere minimalista, lo quiere muy elegante, lo quiere bordado, lo quiere aborregado. Pero aquí lo va a encontrar, sábanas, aquí están, mire, de todos colores y sabores. Mire, vea usted la variedad de colores. Mira, ahí están los cojines, aquí delante de mí, mire, veanlo, usted lo está viendo en su pantalla. De todos tamaños, de todos colores. Ahí está apareciendo la dirección de los teléfonos en pantalla. Pide usted, informe, marque, para eso están aquí, para atenderlo como usted se merece. Viene ya esta temporada. Ayer venía yo aquí a hacer unas grabaciones y me di cuenta cómo empresas importantes están haciendo este tipo de regalos a sus empleados. 100 edredones, 100 cobijas. ¿Por qué saben que es un buen regalo? Porque es un regalo para la familia, un regalo que perdura, un regalo que nos da cobijo y que nos da calor a la familia. Miren, aquí estamos en el pasillo dedicado a los niños. Por aquello de los baby showers, qué regalar, qué mejor regalo, verdad, que un cobertor aborregado para los niños. Es el tamaño cuna. Aquí les voy a mostrar uno, miren. Son también de los de 299 pesos, caray. Vea usted. Estoy seguro que si yo le hubiera llevado a uno de mis hijos, esto lo hubiera asado a mi mamá para ver la televisión. Y luego entran las abuelitas y quieren agarrar las cobijitas para... Pues que están muy calientitas. Mira, me gustaría que las tentara y viera usted la calidad del producto, que esto es muy importante. Aquí está otro, pero en la versión ligera. Este no está aborregado. Mira, aquí encuentra jueguitos para niñas que le incluyen su gorrito, camisetas, baberos. En fin, una gran variedad de artículos. Me encanta esta área de la bodega Roberta porque aquí encuentras también en gran variedad de colores, estilos y de muy buena calidad. Por ejemplo, las sábanas, las fundas para las almohadas. Las toallas. Ah, y se me olvidaba decirles, una gran variedad de cortinas. Vea usted el muro. Ahí está viendo en su pantalla un gigantesco muro con una gran variedad de cortinas. Para que usted ya vea cómo pueden verse en su sala, en su recámara, en la oficina, en fin. Hay una sección también, mire, de batas calientitas. Qué mejor regalo para papá. Vea qué calidad. Se antoja, mire. Que le hablan que tiene que ir a la oficina a las 4 de la mañana y no sabe cómo salir. Mira, se pone su bata. Ya no necesitan, ya rápido salen 2, 3 segundos. Bueno, esta es una parte que usted puede cuando venga aquí a bodega Roberta visitar con toda confianza. De eso se trata. Es lo que quiere bodega Roberta. Para que usted venga, que usted abra estos paquetes, vea el producto, lo sienta, para que se dé cuenta muy claramente, sobre todo, de las calidades. Esta es otra de las secciones de bodega Roberta. Y esta bodega gigantesca que usted está viendo en su pantalla y este recorrido que hemos hecho, es solamente una parte de lo que bien podríamos decir es el exhibidor. Pero realmente aquí a mi izquierda está lo que es propiamente la bodega. Una bodega enorme, gigantesca, en donde usted puede ver ahí una gran variedad de marcas, de estilos, de colores, de calidades. En fin, algo muy importante que tenemos que decirle es que Bodega Roberta, desde hace más de 25 años, representa a las firmas, a las marcas más importantes a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, la marca Vianney, Concord y en exclusiva Esquimal y Regina. Distribuidores exclusivos de las marcas Esquimal y Regina, que son marcas de muy alta calidad, marcas serias y profesionales en lo que ellos trabajan. Bueno, antes de despedirme, quiero presumirles lo que son las almohadas. La primera que están viendo ustedes ahí es una almohada sin duda ortopédica. Y luego viene la soñaré, viene una de plumas de pato, viene otra que es impermeable, ahí si se tira un líquido o algo no hay ningún problema. Y estas dos últimas que me encantan para aquellos que tienen problemas de alergia, que son anti-alergias. Muy interesante. Pero también quiero mostrarles lo que son los protectores del colchón. Tenemos en primer término, esta que ven ustedes, la borregada. Esta es la Ultafresh, también antiácaros, muy importante para aquellos que quieren cuidar del problema de las alergias. El siguiente es el básico, impermeable, por aquello que usted se va con su esposa y con un vinito y se le cae el vinito. No se preocupe con esta impermeable, ¿verdad? Es especial para cuando usted tiene niños también. ¿Dónde está la bodega Roberta? Ya sabe usted que Tijuana es una ciudad más de referencias que de direcciones. Por el Boulevard Díaz Ordaz, a la altura de la penitenciaría, esta avenida se llamaba antes Avenida Los Pollos, ahora se llama Madre Antonia Bremen. A un ladito, a un costado de la penitenciaría, si usted baja por el Boulevard Díaz Ordaz, como que va rumbo al Boulevard Benítez, antes de llegar al Boulevard Benítez, del lado derecho, si usted viene del Boulevard Díaz Ordaz, si viene del Boulevard Benítez, pues está del lado izquierdo, es un solo sentido. Esto es importante, tiene que dar la vuelta a la manzana, está viendo usted la avenida por su pantalla, pero está viendo también la dirección para que lo guíen, para que le den mayor información, los teléfonos en la pantalla para que usted pida mayor información. Recuerde que estamos en unas fechas muy importantes para regalar a la familia, a los amigos, a los seres queridos, a los empleados, algo que sea verdaderamente de utilidad. Y siempre un cobertor, una almohada, un artículo de los que ofrece Podega Roberta, va a ser sumamente necesario en el hogar. Repito, ahí aparecen los teléfonos y la dirección en pantalla para que usted hable, venga y se cerciore de la amplia variedad de artículos que encuentra usted en Podega Roberta.